Esta noche, La Nova, Ángeles recibirá una visita inesperada. Tengo algo muy importante que decirte. Yo soy Emiliano, y de verdad cremo porque te interesa. Es algo que tú no sabes de él. Emiliano, no sospecha que está a punto de ser descubierto ante Ángeles. Y otro encuentro estará a punto de cambiarlo todo. Madre e hija, frente a frente. Esta noche, 9.30, por las fechas 13.